Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti junto de ti muy quedó tan quedó como nunca las quiero repetir para que tú igual que ayer las digas soy yo santo palabras de mujer aunque no quiera Dios ni quieras tú ni quieras yo hasta la eternidad te seguirá mi amor como una sombra iré perfumaré perfumaré tu inspiración y junto a ti estaré también un pie en el dolor en el dolor en tus besos en tus besos me hallarás hasta en el agua y en el sol que no quieras tú aunque aunque no quiero adiós adiós no 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 no